Que tengo a mi espalda, el hombre intentó entrar armado... Un segundo, que estamos en directo. Disculpad, el hombre... Que tengo a mi espalda, el hombre intentó entrar armado... Disculpad, un segundo, que estamos en directo. Disculpad, el hombre... Perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo? Sí. No. Te toca el culo. Oye, ¿este tío es tonto? Bueno. Oye, Isa, siento muchísimo... Gracias por ver el video.